El señor presidente viene llegando, por favor todos de pie, recibimos con un fuerte aplauso al excelentísimo presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona. Mientras se acerca voy a solicitar a quienes van a formar parte de la mesa principal que por favor vayan ocupando sus asientos. Señor Milo, señor Freire, por favor suban a la mesa principal para ocupar sus asientos. De esta manera iniciar nuestra actividad formalmente. Con quienes ocupan la mesa principal. Ya en sus asientos estamos listos para iniciar nuestra actividad de la tarde de hoy. Ahora sí, formalmente, bienvenidos, bienvenidas a la ceremonia de apertura de la 46ª reunión de la Comisión Técnica y el acto de celebración de los 60 años de creación de OIT Sinterfor. Qué bueno que sea en nuestra República Dominicana, con el calor de los dominicanos, con la belleza de nuestra tierra, celebrar estos logros de un bienio por un lado, pero de 60 años por el otro. Así que desearíamos que iniciáramos este encuentro con un fuerte aplauso cálido como los dominicanos. En nuestro país las actividades importantes siempre inician con el himno a la patria. Por favor, pedimos a todos y a todas que se pongan de pie para escuchar las gloriosas notas de nuestro himno nacional. El Espíritu passengers El Espírituishna En las puertas de celebración de Vussia La Igreja,Does anti Gesicht La Igreja,cluential En las puertas de deutsche ¡Gracias! 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 Responde a las necesidades de las personas, las empresas y los países en materia de formación profesional a través de la construcción colectiva de conocimiento y la promoción de la cooperación en temas relacionados con el desarrollo del talento humano. Creado por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, la única agencia tripartita de la ONU que reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de los 187 estados que la integran. En ese contexto, Sinterfor desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento de la formación profesional y en la promoción de políticas y prácticas que fomentan el desarrollo humano y el empleo decente entre los miembros de su red de instituciones. En sus 60 años, OIT Sinterfor ha impulsado políticas en materia de capacitación para el empleo en países de América Latina, el Caribe, España, África y Portugal a través de las instituciones que la componen, como el Infotep, que es el órgano rector de la formación técnico-profesional en República Dominicana y anfitrión de esta gran celebración. La formación profesional es la clave para la recuperación económica y social, y Sinterfor, con su red de instituciones miembros, se ha consolidado y reafirmado el compromiso de cooperar por el bien de todas las personas que representan. Hoy se celebra la 46ª reunión de la Comisión Técnica de OIT Sinterfor, bajo el lema, la formación profesional como eje del desarrollo económico y social. A la vez, se conmemoran estos 60 años de fructífera labor en beneficio del desarrollo económico y social de los estados del mundo. ¡Felicidades a todos los que forman parte de este ecosistema de la formación técnico-profesional! ¡Nos preparamos para esta gran celebración y nuevos debates que impulsen políticas de empleo que garanticen una mejor calidad de vida para todos y todas! ¡Sean bienvenidos! Para dar comienzo a esta ceremonia, quisiera que me permitan, por favor, presentarles los integrantes de nuestra mesa principal, encabezada por el excelentísimo Presidente Constitucional de la República Dominicana, señor Luis Abinader Corona. Es un honor contar con la presencia en el país del Director General de OIT, señor Gilbert Wungo. En la mesa principal nos acompaña el Ministro de Trabajo de la República Dominicana, señor Luis Miguel de Campos. Agradecemos la presencia del Director General del Infotep y presidente de esta reunión, Rafael Santos Badía. El señor representante del Grupo Empleador y Vicepresidente, bueno, ahora parte de esta reunión, el señor Juan Mailos, gerente jurídico de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Uruguay. Nos acompaña el señor representante del Grupo Trabajador, Rafael Freire, secretario general de la Confederación Sindical de las Américas. Y un fuerte aplauso para la señora directora de OIT, Sinterfort, doña Anne Caroline Postuma. Queremos saludar en ellos a los ministros y autoridades del gobierno de la República Dominicana, a nuestros delegados internacionales, a los invitados especiales. Esta reunión es especial para un país cuyo paisaje nos hace recordar el cielo. Hoy, nuestra piedra, la limar, está muy cerca de su corazón y nuestra rosa, la flor de Valla Ibe, integra el logo de esta reunión. Veamos la descripción de este logo. En esta 46ª reunión de la Comisión Técnica OIT, Sinterfort, el logo muestra el impacto de la formación técnico profesional en su ruta a través de las economías de los países. El 46, que es el año de aniversario de esta reunión, está representado como una carretera, que es la vía por la cual la formación profesional nos conduce hacia el desarrollo. En una clara vinculación con la cultura de nuestro país, los diferentes tipos de economías los visualizamos cromatizados en los cinco pétalos de la rosa de Valla Ibe, flor nacional de República Dominicana. Asimismo, el azul, en el número 46, hace referencia a la constancia, la mejora continua y la innovación, siendo también el color compartido entre la OIT, Sinterfort y el InfoT. Con esta identidad gráfica ágil, dinámica y moderna, vemos como la formación profesional impacta directamente en las economías, impulsando de esta manera el desarrollo económico y social de los países. El futuro es ahora. Cuadragécimo sexta reunión de la Comisión Técnica OIT, Sinterfort. La formación profesional como eje del desarrollo económico y social. Y esta carretera, la de la formación profesional, nos conduce, por supuesto, al progreso y también al bienestar. Vamos de inmediato a escuchar las palabras del Ministro de Trabajo de la República Dominicana, el señor Luis Miguel de Campos. Excelentísimo Luis Rodolfo Abinader Corona, ciudadano presidente constitucional de la República Dominicana. Honorable señor Gilbert Huocbo, director general de la Organización Internacional del Trabajo. Señor profesor Rafael Evaristo Santos Badía, director general del Instituto de Formación Técnico Profesional, InfoTEP. Señora Ann Carolina Postuma, director adjunto de la oficina de la OIT Sinterfort para América Latina y el Caribe. Señor Juan Mailos, representante del Grupo Empleador de la Cámara de Comercio y Servicios de Uruguay. Señor Rafael Freire, representante del Grupo Trabajador y Secretario General de la Confederación Sindical de las Américas. Señor Carlos Bonilla, ministro de Vivienda y Edificaciones de la República Dominicana. Viceministros del Ministerio de Trabajo, Marilor Aristi, de Políticas de Empleo. Así como demás miembros y funcionarios, tanto del InfoTEP como del Ministerio de Trabajo y diferentes instituciones públicas. Delegados e invitados internacionales de Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Bahamas, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cabo Verde, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Portugal, Paraguay, Surinam, El Salvador, Trinidad y Tobago, Uruguay y también obviamente la República Dominicana. Algunos de los cuales están representados también por sus respectivos ministros de Trabajo hoy aquí. Miembros de la Junta de Directores del InfoTEP. Invitados todos especiales. Amigos de la prensa nacional. Muy buenas tardes a todas y a todos. Para nosotros es un honor poder darles las bienvenidas en estas breves palabras, pero importante actividad de hoy Tess Interfor. La 46ª reunión que coincide con el aniversario 60 de esta organización, pues llena de orgullo la República Dominicana que tuviera bien realizarse en nuestro país, que desde ya también queremos que ustedes lo hagan suyo. Nos sentimos especialmente honrados también por contar con la presencia del señor Yerbe Wokmo, director general de la OIT, así como de los demás ministros y representantes de los países. Desde el año 2021, cuando el profesor Santos y nosotros estuvimos en la última reunión de Sinterfor en Madrid, estuvimos insistiendo para que la oficina de la dirección general de la OIT pudiera también estar con nosotros, acompañándonos en nuestro territorio. Y hoy, pues, es un sueño hecho realidad. Bienvenido, señor director, a este país y desde este, pues, a toda la región. Esta actividad es un reconocimiento del valor que se le otorga correctamente a lo que es la formación como una de las fundamentales características hacia la empleabilidad. La formación técnica profesional, técnica vocacional, ha tenido retos históricos, pero a través de las actividades desarrolladas a lo largo y ancho de lo que en esta semana se materializa, no solamente se puede conocer cuáles son las formas en las que nuestros países han priorizado y han atendido esos retos, sino también es un elemento en donde podemos identificar cuáles retos son comunes y cuáles atenciones a esos retos también deben ser abordados de manera común. Esta reunión de la Comisión Técnica ofrece esa maravillosa oportunidad para intercambiar y conocer los detalles de cada uno de nuestros países. Y sin duda, una de las principales tareas y de los principales retos es la constante evolución en el mundo del trabajo y su consecuente constante evolución que tiene que ir, no solamente acompañada, sino que también el reto que tenemos es que debe ir por delante la previsión de la formación para el empleo. Igualmente, sugerimos y proponemos trabajar de manera conjunta para eliminar barreras que puedan significar retos innecesarios. El conocimiento de estas realidades de todos nuestros países, con especial atención también a barreras que han significado la no promoción de la igualdad y barreras de ciertos grupos poblacionales con especiales condiciones de vulnerabilidad, son elementos que estamos confiados, serán abordados en las diferentes mesas que tenemos que desarrollar en estas actividades en el día de hoy. Teniendo en cuenta lo anterior y teniendo en cuenta que para el desarrollo económico de cualquier país tiene que haber un proceso de productividad, pero teniendo en cuenta que ese proceso de productividad pasa necesariamente por la empleabilidad de los trabajadores de nuestros países, es de fundamental importancia también para la República Dominicana este tema. Demuestra esto también en la presencia hoy aquí y también de las ejecutorias que ha realizado el gobierno dominicano encabezado por nuestro presidente Luis Abinader. El fortalecimiento de lo que es la formación técnico-vocacional y profesionales, el escudo social que lleva junto a la seguridad social, a las inversiones sociales del Estado y al fortalecimiento de todo el esquema de protección social, la ruta hacia la reducción de las inequidades y convirtiendo entonces el crecimiento económico acompañado del desarrollo humano en ser efectivamente sostenibles. Distinguidos amigos, todos, es para nosotros un honor poderles dar la bienvenida en este importante espacio y además expresarles que lo de que de aquí salga no es simplemente unos elementos que van a ser tomados en cuenta para unos reportes, no. De aquí lo que sale es el resultado del cambio, de la conquista social que deberá seguir aumentando, dejando atrás la deuda histórica de esas garantías laborales que antes podían ser de papel y se estrujaban y se rompían para convertirlo en garantías laborales efectivas con las que se come, con las que se educa y con las que se cura. Y bienvenidos sean todos a este maravilloso evento que tiene el rostro del compromiso que cada uno de ustedes nos permite. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchas gracias al señor de CAMS. Pedimos ahora que nos acompañe el representante del grupo empleador y el señor Juan Manos. Buenos días a todos, quiero empezar con un saludo especial al presidente de la República Dominicana, a su ministro de Trabajo, al director del Infotep, también a la directora del Sinterfor, al amigo Rafael Freire, vocero de los trabajadores, a mis colegas y a todos los aquí presentes. Creo que este 46 aniversario es una muy buena oportunidad para que pongamos sobre la mesa el desarrollo de una norma que se acaba de aprobar en la Conferencia Internacional de Trabajo, la recomendación 208 sobre formación de calidad. Me parece que esta reunión en el ámbito del Sinterfor es una buena oportunidad para que reflexionemos acerca de la necesidad de que esta recomendación nos pueda servir para inspirar un diálogo tripartito a nivel regional para darle vida a nivel regional para darle vida a esta recomendación. En el entendido de que la formación profesional es un interés común entre los tres actores de la OIT. Para los gobiernos, lograr el pleno empleo o reducir los niveles de desempleo de nuestros países. Para los empresarios, poder encontrar los colaboradores adecuados para sus empresas. En ese match que hay que hacer entre las necesidades de las empresas y los saberes de los trabajadores que muchas veces es difícil de producir. Y para los trabajadores, lógicamente que la formación profesional es lo que les va a dar las mayores posibilidades de empleabilidad. Empleabilidad con empleos decentes. Empleabilidad con empleos libremente elegidos. Con empleos productivos. Bueno, para todo ello ya se anuncia y sabemos que la formación profesional ha venido para quedarse y para ser permanente en toda la vida laboral de las personas. Entonces, hoy desde acá como grupo empleador, queremos hacer un llamado a la reflexión de aprovechar la oportunidad que nos da esta recomendación para que podamos explorar juntos las mejores condiciones para el desarrollo de esta norma a nivel internacional. Por supuesto que la ocasión es específica y hay que felicitar los 60 años de vida del Sinterfor. En Uruguay estamos orgullosos de que el Sinterfor tenga sede en nuestro país y venga desarrollando sus labores desde hace tanto tiempo. El Sinterfor que tiene que ser cada vez más, por la realidad que venimos de anotar, útil a los mandantes. Un Sinterfor que tiene que generar el entramado de instituciones de formación profesional como un medio, como un medio para lograr el fin que es las mejores posibilidades de formación profesional para todos los ciudadanos. Entonces, para todo ello, y ya sí se lo hemos hecho saber al director general desde el grupo empleador, nos parece oportuno que, llegado el caso, solicitemos y se le otorguen al Sinterfor más recursos financieros para poder desarrollar su labor como hasta el presente realizando un gasto con la mayor eficiencia y eficacia, pero dotándolo de las mayores posibilidades para realizar su labor. También, en esta oportunidad, queremos decir que en la región no son todas situaciones color de rosa. El grupo empleador manifiesta aquí, frente a las autoridades y a todos ustedes, su preocupación por los acontecimientos que se suceden en algunos de nuestros países. Y me quiero referir específicamente al caso del Salvador, que preocupa a nuestro grupo con la situación del Insafor. Bueno, esta preocupación la hemos hecho llegar como grupo al director general y tenemos la firme expectativa de que, analizado que sea por el gobierno de El Salvador, se pueda corregir la situación de este instituto en el cual se pretende eliminar su gobernanza tripartita y destinar sus recursos a otros menesteres que no son la formación profesional. Nos parece, como grupo, que esto implica un retroceso a lo que deben ser nuestros institutos de formación profesional y el privilegiar la gobernanza tripartita. Por último, todo esto nos visualiza un futuro con mucha actividad y con muchos desafíos. Y para eso también queremos destacar como grupo la importancia que tiene la cooperación a nivel regional y a nivel internacional en materia de formación profesional. Nos parece que esto es esencial para poder cumplir con el objetivo de una formación profesional de calidad que sirva para mejorar la empleabilidad, poder contratar colaboradores adecuados para las empresas. Y esto, además, con un énfasis, en todo caso, muy especial para las pymes. El entramado empresarial de nuestros países está compuesto fundamentalmente por pequeñas y medianas empresas. En mi país también microempresas. La realidad de esos microempresarios muchas veces es muy poco diferente a la de los trabajadores. Requieren de la formación profesional, requieren de asistencia técnica para poder subsistir y tener sostenibilidad de esas empresas. No debemos olvidar que el sector privado es el verdadero reservorio del empleo decente en nuestra región. Así que esto era cuanto tenía para comentarlo. Muchas gracias. Escuchemos ahora las palabras del sector trabajador representados en el señor Rafael Freire. Buenos días a todos y todas. Quiero traer el saludo de la Confederación Sindical de los Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, de nuestras 53 centrales sindicales afiliadas y los 55 millones de trabajadores y trabajadoras que representamos. Un saludo especial al señor Luis Miguel Campes, ministro de Trabajo de la República Dominicana, señor Juan Marius, amigo Juan Marius, representante del Grupo Empleador, señora Anny Carolina Postman, directora del Cintreforo IT, señor Rafael Santos, del Infotep, el señor director general Gilberto Ungbo y al excelentísimo señor presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. Quiero también saludar en particular a los dirigentes y dirigentes de nuestras afiliadas aquí en República Dominicana, al compañero Gabriel del Río, de la CASC, al compañero Pepe Abreu, de la SENOS, al compañero Jacobo Ramos, de la CNTD. Me permita saludar en especial también mi querido amigo y compañero Cícero Pereira da Silva, nuestro secretario de Formación y Educación de la CSA, y a todos y todos los delegados y delegadas tripartitos de los países que hacen parte del Cintreforo, asesores, asesoras, invitados especiales aquí presentes. En esta 46ª reunión de la Comisión Técnica que se realiza en el marco de la conmemoración de los 60 años del Cintreforo, además de saludar y conmemorar, quiero recordar que el Movimiento Sindical Organizado de las Américas, en especial de América Latina y el Caribe, participamos de manera activa en los últimos, por lo menos, en los últimos 30 años. Y, en este sentido, reconocer a todos los compañeros y compañeras del Movimiento Sindical que participaron en esta historia, que hoy nos permite estar aquí de manera activa. No me es posible nombrar a todos, pero, en el nombre de una persona, quiero saludar a todos y todas que construyeron esta historia, que es mi querida compañera y amiga Amanda Villatoro. A cada dos años, los actores sociales que formamos la OIT tenemos la oportunidad de reunirnos para reflexionar sobre la formación profesional, los avances tenidos, los retos que el actual contexto plantea para la inserción y el mundo del trabajo, en especial para los nuevos sujetos del trabajo que han venido, creciendo con las transformaciones de forma, en formas de producción, las nuevas tecnologías, los grandes debates en curso sobre el mundo del trabajo y sobre la necesidad de abordar estas realidades con la mirada puesta en la justicia e inclusión social. Desde el Movimiento Sindical, hemos llamado a un nuevo contrato social que ponga el trabajo decente, el empleo, la negociación colectiva, la libertad sindical, el diálogo social y la paz en el centro de una nueva orden económico, social, político y ambiental con una clara opción y defensa de la democracia. Estamos conscientes de que el modelo neoliberal vigente en la mayor parte de nuestros países está más enfocado en la primacia del mercado en todos los ámbitos de la vida económica, política, social y ambiental, el individualismo, el consumismo y la especulación. Las consecuencias de este modelo son la pobreza, el desempleo, la explotación del medio ambiente, la exclusión, la destrucción del tejido social y con ello la generación de un ambiente de violencia y seguridad social. Y en el laboral promueve la flexibilización, la precarización del trabajo y, en última instancia, la eliminación o el intento de eliminación de las organizaciones sindicales. Es por estas razones que el sindicalismo, que nosotros del sindicalismo consideramos que toda la educación y formación, tanto en sus niveles formales y de manera particular la formación profesional, debe ser asumida como un proceso con dimensiones político-estratégicas y debe ser entendida como un proceso estructurado en programas marcados por la progresión y el seguimiento, encaminada a la garantía del trabajo decente y los derechos humanos para todas las personas. Saludamos que durante estos días, acá en República Dominicana, podamos encontrarnos para profundizar sobre la pertinencia de la formación profesional a partir de un profundo y auténtico diálogo social tripartito, en el que todas las partes que integramos la OINT y el CINTEFO podamos encontrar rutas claras para asumir compromisos para la formación profesional, para la transformación, la inclusión y la justicia social. Saludamos y esperamos con atención los debates sobre la formación profesional en las estrategias de inclusión y la igualdad de oportunidades, así como aspectos relacionados a las experiencias institucionales y formativas que se han venido desarrollando en el marco de la transición. Espero que eso no sea para mí, porque todavía no estoy en mis cinco minutos. Bueno, relacionados a instituciones informativas que se han venido desarrollando en el marco de la transición digital y la transición hasta las justicias, hasta las justas economías libres de carbono. Hemos acompañado y participado en los debates que llevaron a la adopción de la nueva Recomendación 208 sobre el aprendizaje de calidad y esperamos avanzar en los compromisos de todas las partes para llevar los contenidos de esta nueva norma a la realidad de nuestros países. Nosotros de la CSA afirmamos que más que nunca debemos fortalecer la cooperación para la innovación y la formación, siempre orientados en la construcción de relaciones laborales incluyentes y la justicia social. Esto asume importancia y urgencia frente a los desafíos como la digitalización, la economía de plataforma, las tecnologías y no podemos olvidar los impactos de la pandemia en el mundo del trabajo. Creemos que el Cintefo es un espacio propicio para avanzar no solamente en la formulación, sino en un verdadero diálogo social. Y en ese sentido, también requeremos el fortalecimiento estructural del Cintefo. Quiero terminar reafirmando mi agradecimiento a la OIT y a todo el equipo del Cintefo. Permítame hacer un reconocimiento a Annie Postman en su mandato como director del Cintefo y un reconocimiento muy especial a nuestras centrales y sindicales afiliadas que en su día a día defienden y construyen la formación profesional para nuestra clase trabajadora. Muchas gracias. Muchas gracias a don Rafael Freire. Vamos ahora con las palabras de la directora de OIT Sinterfor, doña Anne Caroline Postman. Buenos días a todos y todas. Es un gran gusto saludarles acá en el marco de la 46ª reunión de la Comisión Técnica de la OIT Sinterfor. Es un honor saludar al excelentísimo presidente constitucional de la República Dominicana, señor Luis Abinader. A saludar al director general de la OIT, Gilbert Juan Bu, ministro de Trabajo de la República Dominicana, Luis Miguel de Campos, director general de Infotep, Rafael Santos Padilla, el señor representante del grupo empleador Juan Milos, gerente jurídico de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Uruguay, el señor representante del grupo trabajador Rafael Freire, secretario general de la Confederación Sindical de las Américas CSA, y demás funcionarios presentes del gobierno dominicano. También para saludar a ministros de Trabajo de Bolivia, Guyana, Panamá y Uruguay y representantes de ministerios de trabajo de la región presentes, autoridades de instituciones de formación profesional, miembros de la red de OIT Centerport, representantes y organizaciones de empleadores y representantes de organizaciones de trabajadores. En este lugar espectacular que enaltece la comunidad y los intercambios que vamos a mantener durante los próximos tres días y eso es gracias a la generosidad y hospitalidad de Infotep del profesor Rafael Santos y su equipo acá en el Ministerio de Trabajo de la República Dominicana dirigido por el ministro Luis Miguel de Campos. Estamos muy felices de estar aquí reunidos con ustedes, representantes de esta comunidad tan valorada de instituciones, miembros de nuestra red y los representantes de partidos. Hace 60 años con la creación de OIT Centerport se concretó una propuesta presentada por representantes de ministros de trabajo y de educación e instituciones de formación profesional de América Latina y el Caribe frente a la OIT para crear un centro que debería ser un instrumento para la formación de una colaboración permanente y activa entre los organismos nacionales encargados de la formación profesional. Esto expresaba una visión de construir un núcleo que pudiese coordinar y fortalecer este grupo de instituciones con objetivos comunes y para servir como una herramienta técnica atendiendo a sus necesidades para continuar evolucionando y acompañando las tendencias nuevas en materia de las competencias y la formación profesional. Hoy día la comunidad nuclear en torno de OIT Centrofor es más grande que nunca y la cooperación en su seno es cada vez más amplia y coordinada. En su labor durante seis décadas OIT Centrofor ha atendido a esta visión fundadora guiada por valores centrales la solidariedad y la cooperación horizontal para impulsar la innovación y hacer realidad el potencial transformador de la formación profesional en términos de desarrollo económico y productivo con justicia social. La creación de Centrofor en 1963 surgió en un periodo de políticas inversiones y mercados laborales enfocados en el desarrollo económico y social y industrialización nacional en que la formación profesional tenía un reconocido rol central. Las instituciones miembros requerían informaciones y conocimientos de otros contextos y intercambio con sus pares. Centrofor brindaba su asistencia técnica a instituciones existentes y también contribuía a la construcción y fortalecimiento de capacidad de nuevas instituciones. Llegando al cambio de siglo con la globalización y cambios en los procesos productivos en el marco de la tercera revolución industrial, Centrofor ya comenzó a digitalizar sus materiales y establecía su liderazgo en áreas clave como las competencias laborales y los marcos nacionales de cualificación. En el momento actual de la cuarta revolución industrial con cambios tecnológicos que impactan en la estructura productiva como la industria 4.0 y la diseminación más general de la inteligencia artificial, las empresas y el mercado laboral en general exigen competencias nuevas, competencias técnicas y también competencias blandas. Las implicaciones son grandes para el ecosistema de la formación profesional. La necesidad de repensar los sistemas para un nuevo marco de aprendizaje a lo largo de la vida, el concepto de la formación para el trabajo, la adopción de nuevas metodologías pedagógicas, la capacitación de las personas contribuye para aumentar la productividad y la competitividad. Al mismo tiempo, es una herramienta para mejorar la inserción laboral e inclusión social de grupos en situación más vulnerable en especial entre los jóvenes, las mujeres, las poblaciones migrantes y las personas con discapacidades. Los profundos y permanentes cambios en el mundo del trabajo de economía y las sociedades nos exigen situarnos en la vanguardia del conocimiento y están siempre orientados a la innovación. La práctica sostenible de realizar la reunión de la Comisión Técnica es una manifestación muy tangible de la vitalidad de los vínculos institucionales entre los miembros de nuestra comunidad. al mismo tiempo, existen aspectos intangibles y que son esenciales como confianza mutua y sentido de pertenencia que son rasgos de la identidad de esta red que se renuevan y fortalecen en estas instancias de interacción presencial. Hemos estructurado esta agenda de esta reunión de la Comisión Técnica en torno de estas nuevas tendencias con el objetivo de estimular sus interacciones y reflexiones, así como generar nuevas solicitudes para asistencia técnica de OIT Centrofort. En este lugar espléndido, deseo que sea un espacio propicio para renovar nuestro compromiso colectivo como comunidad y afirmar el liderazgo y el rol de coordinación de OIT Centrofort. OIT Centrofort existe gracias a ustedes y gracias a ustedes que vamos a continuar presentes para servirles. Muchas gracias. Nos sentimos sumamente honrados de que en esta cuadragésima sexta reunión de la Comisión Técnica de OIT Centrofort podamos contar con la presencia del director general de la OIT, señor Gilbert Humbo. Vamos a escuchar sus palabras. Excellency Luis Abinader, President of the Dominican Republic, honorable ministers represented here today, dear representative of the employers and the workers group, delegates, dear colleagues, all protocol observed. Let me say how honoured I am and quite frankly privileged to be with you today to celebrate this 60th anniversary of SINTAFOR, the Inter-American Center for Knowledge Development in Vocational Training. Since its foundation, the center has been a beacon of excellence in the field of vocational training in the Latin America and the Caribbean region for us in ILO. Today, we mark six decades of achievement, innovation and commitment to development and commitment to progress. From the earliest days, SINTAFOR has been a pioneer. It has worked closely with its network of experienced committed member institutions and provided technical support for your important work in promoting vocational training. Vocational training, as we know, is a fundamental tool for economic growth, a fundamental tool for social inclusiveness and dynamic labor markets. over the years, we have seen how this center has evolved, how this center has adapted to the challenges facing these regions, both from economic perspective as well as the labor market and society. So I'm very, very glad to the panorama we just heard from Anna, the director of the center. Here, I would like to still highlight center force a mandate to promote self-self collaboration and knowledge sharing. I do so because I do believe this is key to the center's sustained and impactful work throughout its 60 years of operations. Through training programs, joint research and exchange of best practices, CINTA4 has contributed significantly to the success of your training institutions. It has assisted the development of government skills policies and by promoting cooperation, CINTA4 has strengthened the ties between the region's nation in the area of skills and lifelong learning. Today, a united and visionary CINTA4 community is needed more than ever before. Because major trends such as technological transformation, the climate change, the international migration and the demographic transition are rapidly transforming the world of work, we are seeing an unprecedented deepening of inequalities within and between countries. We are seeing a rise in working poverty. We are seeing the absence of social protection for half of the world population, 4 billion people, significant challenge for youth employment as well. we are seeing the sustainability of formal enterprises being challenged and we are seeing a risk of informalization of the formal economy, particularly since COVID-19. In this landscape, skills, development, and lifelong learning are fundamental to ensure that workers strive and continue to keep pace with constant change. Skill development and lifelong learning are also central to building resilience in enterprises, to build resilience in labor markets and workers in the Americas. A just transition to sustainable and carbon free economies poses sizable challenges. First, we need policies to help people access and develop the right skills in industries and sectors transitioning to more sustainable technologies and practices. second, skills and lifelong learning are vital for driving innovation and boosting the productivity. But there is often a gap between the skills that workers possess and those that companies are looking for. Vocational training helps to close this gap. So we need policies, systems, and vocational training institutions that can identify these gaps and adapt the training delivery accordingly. then together with career guidance services we can better shape vocational path and improve employability. Also, and just like the workers, the owners of micro, small, and medium sized enterprises which have suffered during the pandemic require management training. Most of them are sole owners, sole company owners, or have less than five employees, but they are a very important source of employment. Therefore, vocational training institutes should consider them among the target audience. Third, skills and lifelong learning are crucial to achieving social justice and promoting more inclusive economies and more inclusive societies. They reduce inequalities, opening opportunities for all and ensuring that no one is left behind. This is why, in line with ILO's centenary declaration for the future of work, we are committed to promoting skills, development, and lifelong learning. They are an integral part of our global agenda for advancing social justice and promoting decent work. to provide guidance to member states, we in ILO recently developed the ILO strategy for on skills and lifelong learning with the horizon of 2030, and this aims to develop resilient skills policies and systems based on social dialogue. It will also provide inclusive access to high quality skill development and lifelong learning opportunities to promote decent work and social justice for all. Additionally, the ILO recently adopted a new international labor standard, the Quality Apprenticeship Recommendation 2023, Recommendation Number 208, and this will support member states in designing and improving national apprenticeship systems. I would like to urge all our partners in the region to implement this new recommendation. We are ready to work with you to ensure success. Today is not just about celebrating the achievement of the past 60 years. It is also about looking ahead to the future with optimism and determination. Thanks to the dedication and the hard work of all its members, collaborators and partners, Center 4 is well placed to continue leading the promotion of professional training in the Americas. We got to continue to work together to build a future where skills and lifelong learning are accessible and contribute fully to the development of the communities and the nation. It is a great pleasure for me to participate in this inaugural session and to see the power of Center 4 community. I really look forward to many more decades of success in strengthening the development of technical and professional training in the Americas. Thank you so much. Vamos a pedir al presidente de esta reunión profesor Rafael Santos Badía que formalmente presente al presidente de la República Dominicana. Escuchemos. Por razones de la agenda del presidente vamos a hacer un cambio. Yo no voy a tener mis palabras ahora sino que cuando lo escuchemos a él y lo despidamos vamos a inmediatamente a empezar la presentación que yo tengo y luego la almuerzo. Así que con mucho placer le presento a un hombre que cree en la formación técnica profesional que ha dado un gran apoyo a Infotel y que hoy está entre nosotros porque cree en este modelo en este ecosistema y está muy contento de que ustedes estén aquí. Con ustedes el presidente de la República Luis Abinader. Muchas gracias Rafael. Quiero aquí dar un especial saludo al honorable señor Gilbert Fungbo director general de la Organización Internacional de Trabajo OIT, Rafael Santos Badía, director general del Infotep, señora Ana Carolina Posuma, director adjunta de la oficina OIT Sinterfor para América Latina y el Caribe, señor Juan Maeljos, representante del grupo empleador de la Cámara de Comercio y Servicios de Uruguay, señor Rafael Freire, representante del grupo trabajador y secretario general de la Confederación Sindical de las Américas CSA, los viceministros del Ministerio de Trabajo que nos acompañan, Marilaure Aristi y Paul de las políticas de empleo, así los demás funcionarios del gobierno dominicano presentes, pero muy especialmente a los delegados e invitados internacionales de Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Bahamas, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cabo Verde, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Portugal, Paraguay, Surinán, El Salvador, Teidati, Tobago, Uruguay y de la República Dominicana, a los miembros de la Junta Directiva del Infotep, invitados todos especiales, amigos de la prensa, muy buenos días. Es un honor recibirle hoy, en ocasión de celebrarse en nuestro país, la cuadragésima sexta reunión técnica del CINTER for OIT. La presencia entre nosotros, del director general de la Organización Internacional de Trabajo, el honorable Gilbert Honbo, nos enorgullece y anima a transmitirle a nombre de él y a todos ustedes, la más cordial bienvenida a este hospitalario país. El tema central, la formación profesional como eje del desarrollo económico y social, revista una particular importancia para la agenda de desarrollo económico y bienestar de la gente, en que esté empeñado nuestro país y todos los países miembros de la OIT. La pandemia mundial que enfrentamos en el 2020 y el auge de la cuarta revolución industrial, con énfasis en la robótica y en la inteligencia artificial, son los hechos que han promovido un enorme cambio en el mundo que conocíamos apenas 10 años atrás. Esto nos anima a empujar la educación como vía y camino fundamental para mejorar la productividad y la calidad de vida de nuestros trabajadores. como presidente de una nación decidida a cooperar y a participar en el concierto de la economía internacional a través del turismo, de las zonas francas, de los servicios, de la economía verde, de la industria circular y otras modalidades de la economía naranja, asumo la cuota de responsabilidad que me corresponde en este compromiso tripartito para impulsar los aprendizajes de calidad a través del instituto de formación técnico profesional, así como con los liceos politécnicos del sistema regular del ministerio de educación de la república dominicana. Y para esto voy a pasar ahora a las estadísticas de nuestro país, de las cuales nos sentimos orgullosos aún cuando hemos estado gobernando poco más de tres años en un momento y con un entorno internacional que, como ustedes saben, lo han tenido también en sus países muy especial y no el mejor de las últimas décadas. A pesar de eso, hemos tenido unos números positivos que les vamos a enseñar en estos momentos. Durante las últimas décadas, la República Dominicana ha tenido un importante crecimiento económico, pero para nosotros los gobernantes lo importante es que ese crecimiento económico se pueda convertir en un desarrollo económico y social y que ese desarrollo económico y social no solamente puede incluir a un sector empresarial, un sector comercial, sino también debe de incluir a todos los sectores y especialmente a los trabajadores que mejoren su calidad de vida. Por eso, aún en estos tiempos, como lo he dicho, en un entorno económico muy difícil con una pandemia, después la guerra más importante en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, que impulsó los precios de todas las materias primas, desde hidrocarburos, gas natural, hasta también las materias primas agrícolas, como fue el trigo, el maíz, la soya. Y quiero decirles que en la República Dominicana, como ustedes saben, que somos una isla pequeña, sin materia prima, pues a nosotros debió de ser uno de los países que mayor nos afectara esta crisis. Sin embargo, aún en tiempo de esa crisis que pudimos recuperar el turismo en tiempos récords, fuimos el país que recuperamos el turismo, según la Organización Internacional de Turismo, el número uno en todo el mundo en recuperación del turismo, las zonas francas también han estado en una muy buena situación y la economía en general, que la pudimos recuperar también en un tiempo bastante breve, aún manteniendo durante la pandemia uno de los mayores niveles, de los menores niveles de letalidad y de los mayores niveles de salud también en nuestro país en relación con el COVID. ¿Y qué números tenemos nosotros? En esta administración de poco más de tres años nos hemos enfocado no solamente en mejorar el salario, el salario nominal de los trabajadores, sino especialmente como economista, en mejorar el salario real de los trabajadores. ¿Y cuál ha sido el resultado con el salario mínimo? Un aumento nominal en dos aumentos de salario, de un 43%, pero eso significa cuando descontamos la inflación que el aumento real del salario mínimo ha sido de un 21%, y eso también, como ustedes saben, se ha traducido y ha impulsado el salario promedio de toda la economía. El desempleo lo mantenemos actualmente en un 4.7%, el más bajo de las últimas décadas, y el año pasado, en el año 2022, el 34% de los nuevos empleos fue a primer empleo, a jóvenes del primer empleo. Eso es fundamental. El Infotep, el Instituto de Formación Técnico y Profesional, con la excelente dirección de Rafael Santos y de un gran equipo, y que ha sido una institución que desde el año 1981, cuando fue formada, ha sido un gran éxito, una organización tripartita del sector laboral, el sector patronal y del gobierno, hemos llevado de siete instalaciones, siete instalaciones establecidas, donde entrenábamos ya, fijo, a nuestros trabajadores, a 38 instalaciones en todo el parque. Ha habido una verdadera revolución de la educación técnica en nuestro país. Eso nos ha llevado a entrenar en estos poco tiempo, más de tres años, a más de dos millones de trabajadores en entrenamientos complejos, técnicos complejos y otros menos complejos. Pero este ha sido también, durante estos años, un tiempo y una cantidad de entrenamiento récord. Por lo tanto, felicitamos al Infotep, felicitamos también a todos los miembros de esa institución tripartita, que si bien ha contado con el apoyo del gobierno, para ese desarrollo es básicamente, se debe a su visión, y nosotros hemos apoyado esa visión y ese deseo de transformación, como ustedes han visto. Para lograr estos nuevos avances hacia la transformación e incorporación plena a las tecnologías, que yo pienso que es la clave, la clave del aumento de la productividad y de la mejoría de nuestros trabajadores y nuestras sociedades, contamos también con el apoyo, y tenemos que continuar con esa asistencia, de una experiencia de más de 60 años de una institución como es el Interport, que se alista y prepara para una nueva época de la formación técnica profesional. Tanto lo que es inteligencia artificial, la robótica y todas las nuevas tecnologías, es fundamental nosotros dar un paso hacia avance, ver un poco más allá de la curva, para lograr el entrenamiento, y por eso queremos extender, y lo hemos hecho, el Infotep para entrenar a nuestros trabajadores y que puedan beneficiarse de esa gran ola tecnológica. Finalmente, siendo el trabajo decente, uno de los primeros pilares de la OIT, no hay mejor ocasión para que, luego de una ardua jornada de trabajo como esta, se cumpla también con el disfrute de los espacios de la naturaleza y de creación de este, nuestro querido país, que hoy también es su país y que para nosotros es el mejor del mundo. Que Dios bendiga a las presentes, a todos sus países y todo el pueblo dominicano. Muchas gracias. Ciertamente nos sentimos muy honrados, por favor, vamos a pedir a la mesa, sí señor presidente, ciertamente vamos a hacer una foto de familia y eso nos motiva también a activarnos. Vamos todos de pie, por favor, la mesa principal se coloca delante de los delegados y los invitados especiales, los medios de comunicación, los equipos audiovisuales, por favor, se acercan a la tarima para poder hacer esta foto de familia desde este espacio. Señor presidente, por favor, de frente a los mirando hacia el escenario, pero todos de frente. Exactamente, gracias. Eso nos permitirá tomar a todos los delegados que están acá y hacer esta foto de familia. El equipo de protocolo nos ayuda. Así definitivamente todos están en esta foto. Mientras hacemos esta foto protocolar, les vamos a solicitar que por favor permanezcan en este escenario. Vamos, inmediatamente termine esta parte. Vamos a despedir al presidente de la república que continúa con su agenda, pero nosotros nos quedamos en este salón. Pues vamos a escuchar ahora al director general del Infotep y presidente de esta reunión. Vamos despidiendo al presidente. Hay que decir que el presidente de la república tiene una agenda bastante intensa en esta zona este del país, que lo ha llevado por diferentes espacios. De hecho, su ruta no termina en este gran encuentro, sino que tiene participación con su gente en otros puntos de la región este de la república dominicana. Una agenda de trabajo bastante intensa. Despedimos con un fuerte aplauso al señor presidente. Y solicitamos al director general del Infotep que permanezca con nosotros. Por favor, todos a sus asientos unos minutos. Les voy comentando que inmediatamente terminemos este encuentro con el director. Por favor, las personas, los medios de comunicación salen, pero una parte, pero por favor, se quedan con nosotros, los delegados, los invitados especiales. Para escuchar al director general del Infotep y presidente de esta reunión, que va a hablar con ustedes respecto a lo que tiene que ver con la experiencia de la República Dominicana con relación a la formación técnico-profesional. Señor director, le paso las palabras. Bueno, realmente yo debo estar loco. Sí, porque someterlo a ustedes ahora, a unos minutos de informe técnico, después de una mañana y a una hora de almuerzo. El loco soy yo. Como dice un merengue, el merengue de quinito, el loco soy yo. Pero para poder corregir el déficit de tiempo y para yo acompañar al presidente que vamos a inaugurar dentro de dos horas un centro de Infotep en San Rafael del Yuma, un municipio de esta provincia. El número 38 justamente lo vamos a inaugurar esta tarde. Bueno, entonces yo o no hablaba o lo hago ahora y entonces no rompo el programa de trabajo. Bien, vamos a suspender, vamos a superar todo lo que son los vocativos que ya han sido repetidos muchas veces y vamos directo a nuestra presentación, al PowerPoint que tengo. Avances y experiencias de la formación. Bien, como ya dijo el presidente y como muchos de ustedes lo saben, el Infotep fue fundado en 1980, inició su trabajo en 1981, en febrero, de manera que al igual que Sinterfoil, nosotros también estamos de aniversario. El 16 de octubre cumpliremos 43 años. En estos 43 años ha funcionado el tripartismo y es lo primero que quiero destacar. porque es un modelo válido de relaciones y ustedes lo van a comprender hasta qué punto este modelo funciona, esta alianza estratégica entre gobiernos, empleadores y sindicatos, trabajadores, trabajadores, cuando yo le dé algunos números de lo que hemos hecho con esfuerzo propio de estos tres sectores, pero básicamente de los trabajadores y los empleadores. bien, yo quiero empezar esta presentación que no voy a tomar el tiempo que me han dado, no les voy a decir cuánto para que no se asusten tan temprano, pero será mucho menos que lo que tenga el programa. Yo quiero partir de una constatación cierta y es que nos encontramos otra vez en el desarrollo de otra revolución científico-técnica de la humanidad. Y mirando las anteriores, la primera, la segunda y la tercera, yo, a diferencia de algunos que lo ven con fatalidad y con pesimismo, creo que no hay razón para suponer que esta va a ser peor cuando las otras fueron mejores para el desarrollo humano. Dos indicadores. Primero, en tiempo de la primera revolución, de la revolución agrícola, para los trabajadores, la gente, a los 25 años era anciano. La esperanza de vida era entre 25 y 30 años de edad. Y la velocidad de la vida era más lenta que en cada siguiente revolución. En la segunda, en la industrial, los hombres y mujeres de esa época vieron aumentar su esperanza de vida a 50 y 55 años. Duplicarla. Bueno, usted dirá, bueno, pero se están muriendo niños de hambre, sí, y hombres de hambre, y se están dando guerras, pero no nos estamos refiriendo a eso, sino al hecho como tal, de la trascendencia de los cambios. Claro, toda revolución tiene ganadores y perdedores. Los perdedores de la segunda revolución, de la revolución industrial, como no entendían cómo las máquinas lo desplazaban, rompieron las máquinas. Bueno, en la tercera pasó un fenómeno que es el que yo quiero alertar, sobre todo a los ciudadanos de América Latina y de África. No aprovechamos la tercera revolución. En cambio, Asia, que hizo un gran aprovechamiento de las TIC, hoy marcha a la vanguardia, incluyendo incluso Vietnam, que tuvo que enfrentar dos guerras contra las potencias más poderosas. y hoy es un país con visibles signos de desarrollo. Y nosotros quedamos rezagados. ¿Por qué yo he sido un promotor del que aprovechemos la cuarta revolución? Y yo quiero que la aprovechemos. Porque no quiero que suceda otra vez que haciendo debates injundiosos, hablando de la inmortalidad del cangrejo, del poder curativo de los yaniqueques y de otras cosas científicas, desaprovechemos la oportunidad de no ser inevitablemente una generación de desempleados. Por eso, el Infotep, en el 2020, desde que llegamos a su dirección, lanzamos un proceso de consulta, primera acción, consulta sobre el futuro del empleo y los empleos del futuro. Y el resultado de esa consulta, mirando este hecho que yo me debatía en un dilema. Yo de una pequeña media isla que no tengo esos conocimientos que tienen mis invitados, me voy a poner a hablarles de la cuarta revolución cuando son ellos que me tienen que dar clase a mí. Pero a pesar de eso, dije, sí, se lo voy a decir. Se lo voy a decir porque nosotros buscamos fuerza, energía en escuchar a la gente, escuchando a la gente, hablando con la gente, dialogando la formación profesional con el mercado laboral. Bueno, nuestra primera contratación es que los cambios cada vez son a menor plazo. Que así como pasaron miles de años entre la revolución agrícola que el hombre aprendió a domesticar las fieras, a cultivar la tierra y entre la primera y la segunda pasó menos tiempo. O sea, entre la segunda y la tercera pasaron menos de 150 años. Entre la tercera y la cuarta ya se está gestando la quinta revolución. y si le prestamos atención a un fenómeno que es a nosotros que nos toca ponerlo, a los formadores, a los sindicalistas, a los empleadores que crean riqueza, a los gobiernos que aman a sus pueblos, es no dejar que esta cuarta revolución sea solo el progreso de las máquinas y de la inteligencia artificial. La quinta ha de ser la humanización para que puedan interactuar en el mismo espacio y tiempo las máquinas y los hombres. De manera que esta primera presentación de nosotros concluye que el tiempo se agota, que no disponemos de tanto tiempo para poder hacer los ajustes en nuestros modelos formativos. El Infotep nació, como ya dijimos, en tiempo de la segunda revolución industrial, terminando la segunda, empezando la tercera, pero sus especialidades eran más o menos de oficios artesanales. hoy el desafío que tiene Infotep por lo menos yo sé que ustedes están más avanzados, pero en el caso nuestro es poder formar los técnicos de esa nueva forma de producir. Y eso implica entonces lo que hemos hecho. una consulta, unas conclusiones, unas priorizaciones de que nosotros dijimos, bueno, ¿cuáles son los servicios que tiene que brindar Infotep? Yo voy a irme para poder ir más rápido por mi esquema y no por el de la pantalla, porque si me voy por allá voy a tomar más tiempo y yo sé que lo puedo decir más rápido, lo que quiero decir porque ustedes lo saben. Primero, un servicio para formar técnicos de la Cuarta Revolución Industrial. Aquí estamos en biomédica, estamos en producción de artículos de esa revolución. Formar técnicos de aquellas empresas que ni necesitan ni tienen cómo llegar a ser de Industria 4.0. pero también hay que formar esos técnicos. Tercero, reconversión de los conocimientos adquiridos de aquellos que van a necesitar otra carrera, porque la que sabían, la que aprendieron, la que hacen, tal vez no va a tener pertinencia. entonces hoy mucha gente está yendo a nuestras escuelas de 50, 60 años que eran abogados, que son abogados, que son choferes, aprender otra carrera rápidamente, porque ellos saben que van a vivir más años, están colapsando los sistemas de seguridad social porque la gente no se está muriendo a los 60 años, hay algunos que se mueren a los 40, estoy hablando de la esperanza de vida y uno ve en los aeropuertos a personas de 80 años que van a pasear, van a una playa, van a otro continente, antes ya a esa edad uno estaba comprando la mortaja, pagando el funeral y ahora anda paseando, entonces, ¿de qué va a vivir esa gente? Necesita aprender otro oficio, entonces está eso, lo que hay que reentrenar, en cuarto lugar, nosotros, los de los países en vía de desarrollo tenemos otro problema, que se presa cuando tuve el empleo formal y la extensión en la juventud del desempleo extendido, 28%, 30% de jóvenes que ni estudian ni trabajan, le llaman nini, nosotros decimos sin sin, sin escuelas y sin empleo, entonces, tenemos que formar esos muchachos y los organismos internacionales puede que estén equivocados, porque sólo proporcionan fondos para la currícula, para la formación, para los profesores y no para los muchachos, que hay que darle un sustento para que puedan estudiar, para esos muchachos digo yo, el Infotec está desarrollando un programa con mucho éxito, un piloto de 1300 muchachos a quienes le damos la equivalencia de 100 dólares diario durante seis meses y aprenden una carrera técnica, ninguno abandona, pero comen, entonces, el Infotec está privilegiando un programa de formación y no, vamos a llamarle subempleo o aporte para que el muchacho pueda resistir un tiempo de formación, como los organismos internacionales no tienen fondos para eso y los empresarios no aportan el aporte que hacen para eso, nosotros hacemos de tripa corazón como se dice en este país para poder no abandonar a esos muchachos o a gente que está en estado de vulnerabilidad, este es el momento de esos jóvenes que estaban abandonados y que ahora todos son técnicos y con empleo, en vez de prolongar un asistencialismo indefinido que no conduce a nada que no sea el parasitismo social, nosotros lo hemos invertido en seis meses de capacitación y lo enseñamos a reparar el acondicionado a ser mecánicos a reparar teléfonos laptops tablets cualquier cosa que sea útil entonces están los vulnerables y el 19 de este mes vamos a graduar 3.500 privados de libertad en 41 cárceles del país ese es nuestro programa o sea es nuestra visión de enfrentar la pobreza con conmisoración o con formación no le cogemos pena a los pobres lo ayudamos a que no sigan siendo pobres y lógicamente lógicamente hay personas que difícilmente consigan un empleo después de dar 5 años presos entonces estamos haciendo mayor énfasis en empreendedorismo para que pongan su pequeño negocio y puedan vivir porque nosotros no somos Dios para condenarlos por tanto la oportunidad de que puedan vivir mejor si recuperan su libertad o cuando la recuperen tiene que tener el enfoque de que no tan fácil que consigan un empleo formal entonces en vez de ser preparados para ser trabajadores por cuenta de otros lo estamos preparando para que sean por cuenta propias y dos servicios más tenemos 2 millones 500 mil dominicanos que viven fuera del país y como su nivel de formación es bajo tienen que hacer trabajos ocupaciones en la cual no le pagan bien son una carga para el país que los acoge y no pueden mantener la familia con la dignidad y la calidad por eso tenemos 42 carreras técnicas que la estamos dando de manera virtual en 43 ciudades del mundo donde viven esos dominicanos y créanme que van van bien van bien y acabamos de firmar un convenio con el senado del estado de nueva york para la homologación de aquellos que llegan allá con certificados de infotencia y como esa es una legislación estatal lo vamos a lograr con 6 o 7 senados que aprueben las medidas para aplicarlo también en 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 la en la Florida en Puerto Rico que es donde hay mayor cantidad de dominicanos aunque ya en Chile hay 51 mil dominicanos 45 con en condición legal o sea que es un tema es un tema que nosotros no podemos abandonar a nuestra gente de eso se trata entonces finalmente el otro servicio que brinda Infotei que queremos hablar con Chile 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 Progreses Chile Chile Valora es la certificación de conocimientos adquiridos en oficios empíricos aquí está Ramona Mejía que es la directora de certificación nuestra ¿dónde está Ramona? ¿dónde está? allá allá ve a ver reúna aprovecha estos días y averigua con cuáles otros institutos están trabajando con este programa para que hagamos alianzas bueno son nuestros servicios ahora nosotros recibimos por el aporte empresarial y la bonificación anual de los trabajadores alrededor de 64 millones de dólares en el año el estado ha hecho grandes aportes en infraestructura pero en fondos es mucho menos 6% del presupuesto que maneja Infotei es de ingreso aporte transferencia del fisco y el 94% los recaudamos con ese aporte nosotros mantenemos estos centros que ya van por 38 esta tarde vamos a inaugurar uno como le dije tenemos 235 centros privados que trabajan bajo el sistema de centros operativos del sistema donde los que participan no pagan nada lo paga el Infotec aquí está la presidenta de la de la federación Carmen Castro donde está Carmen Castro de los centros operativos del sistema una empresaria privada que trabaja con Infotec tenemos 56 talleres móviles para aquellos lugares donde no hay ningún centro y también tenemos un centro virtual en el cual se forman 30 40 mil muchachos desde sus centros de trabajo es decir eso es lo que hacemos y eso lo hacemos con el aporte que hacen los sectores privados de los empleadores y los trabajadores ahora bien nosotros estamos conscientes de que tenemos que dar el salto a la cuarta revolución industrial por eso estamos preparando 7 centros especializados uno sobre logística y transporte de navieros otro sobre operadores de máquinas pesadas otro centro vamos a tener tres tenemos uno ahora en esta provincia donde estamos una escuela de hostelería y turismo y vamos a tener dos más una en el sur para el polo pedernales y otra en la bahía que se llama sabana de la mar para la industria turística formar todo el personal de esa área vamos a tener otras escuelas sin embargo estamos conscientes y ya vamos a dar el salto a lo que es la conectividad con un campo de inteligencia a través de inteligencia artificial todos los centros de infotec dentro de cinco o seis meses estarán conectados y podremos ver con un gestor académico con un software y con un la un juego de cámaras que estarán instalados lo que pasa en nuestro centro no solo lo que enseñan los profesores sino también la seguridad de nuestros estudiantes es el salto a la cuarta revolución industrial porque construyendo más edificaciones físicas no vamos a poder dar un buen uso a las herramientas del conocimiento científico para formar nuestra gente o sea que en síntesis lo que hacemos igual que ustedes alianza con centro más avanzado quiero pedir que se pongan de pie los amigos de Técnica y del País Vasco que nos están apoyando hemos enviado varios funcionarios allá aquí está John La Vaca con una delegación ya han ido 85 directores de talleres y funcionarios de Infotec pónganse de pie a los beneficiados de Infotec con ese programa que patrocina Técnica todos estos funcionarios de Infotec han estado en el País Vasco gracias también tenemos un programa con el Sena de Colombia que nos está apoyando en diversas formaciones donde ellos tienen más avance que nosotros y nosotros lo estamos apoyando en la formación del área de la industria turística donde tenemos humildemente un poco más de experiencia con los amigos de Panamá por favor la compañera Dinales que está presente aquí también se ponga de pie allá está vamos a trabajar todo el tema de logística de Naviero ya visitamos un centro muy avanzado que ellos tienen y vamos a trabajar con ellos y le tomé la palabra a uno del Sena que recordó que en los años 80 ellos apoyaron Infotec en un centro para formación textilera póngase de pie el amigo de Brasil que habló conmigo anoche no sé si está en la piscina pero que no es malo no es malo ayer ayer nuestra amiga Póstuma no encontraba a su esposo y le dije bueno corre el peligro de no volver a verlo porque lo trajiste aquí sé que no es malo que esté en la piscina pero sí vamos a hacer un acuerdo y queremos reunirnos con los amigos de Perú ya les dije de Chile con los amigos de España y de Argentina es decir construyendo alianzas porque de esta crisis no se puede salir solo el que pretenda después de una pandemia mundial después de fenómenos como lo que han sucedido querer privar el Superman y enfrentarse solo a la crisis posiblemente le pere un terrible fracaso la experiencia de nosotros es que hay que pactar alianzas alianzas positivas alianzas duraderas alianzas de dar y recibir no solo de recibir por eso y estoy ya terminando vamos a desarrollar un programa que ellos nos han propuesto la agencia de cooperación de Corea para formar 500 técnicos para CARICOM aquí en República Dominicana copatrocinado por Infotech es decir uno no puede solo trabajar para sí mismo nosotros estamos trabajando acabamos de graduar un grupo de técnicos que van a fabricar estufas perito con tu equipo ponte de pie estufas que se van a funcionar con energía solar y ahí había un grupo de ciudadanos jóvenes haitianos y jóvenes dominicanos aprendiendo una nueva técnica para la economía verde entonces sí vamos nosotros a ayudar a los amigos de Trinidad y Tobago sí es lo que podamos vamos a ayudar a los amigos de Guyana de Aruba de Curazao y ellos nos van a ayudar a nosotros a nuestros amigos de Haití es decir este es un ecosistema este es una formación y ninguno de nosotros tiene los fondos suficientes para las dos últimas condiciones que voy a fijar la formación técnica es muy cara porque requiere la formación dual requiere equipamiento moderno porque tú no puedes formar a un técnico con los lo que va quedando viejo en los países desarrollados y te lo mandan no puedes acumular chatarra para formar técnico de la cuarta revolución entonces hay que invertir y entonces hay que aprovechar lo que tengan ustedes nosotros lo usamos y usen lo que nosotros tenemos para sacar el mayor provecho es decir necesitamos esa alianza y en último lugar necesitamos profesores especializados profesores especializados profesores especializados he estado haciendo he estado haciendo una investigación comparada y muchos de los institutos tienen el mismo la misma forma que tiene Infotel de contratar a los profesores no en un contrato indefinido sino por acciones formativas nosotros vamos a corregir eso estamos haciendo el estudio actuarial para contratos indefinidos para los profesores para que tengan lealtad tengan fidelidad tengan especialidad entonces profesores preparados currícula actualizada vinculación con los mercados de empleo para no estar formando gente que no va a conseguir trabajo porque lo que usted le está enseñando no tiene pertinencia finalmente un tema que lo entendemos más los profesores pero lo puede entender todo el mundo porque no es científico de la NASA las distintas velocidades de la asimilación y la impartición del conocimiento la idea del siglo XIX que tenían los sistemas educativos de que todos los años escolares duran 10 meses es una idea que no tiene nada que ver con hoy el conocimiento científico cuando un niño de un año maneja con veteranía un aparato inteligente entonces tiene que tener distintas velocidades para enseñar hay muchachos que pueden aprender en 3 meses porque tú lo vas a condenar a 10 cuando en esos otros 7 meses aprenden más cosas entonces la formación tiene que ser integral a distintas velocidades ¿por qué? porque aquel que no puede aprender entre meses sino que necesita 10 también hay que enseñarlo cuando yo llegue a aprender un oficio técnico porque lo que yo aprendí no va a servir no me gustaría que me lleven a la velocidad de un muchacho que juega con los aparatos científicos con los teléfonos inteligentes yo quiero ir a mi velocidad a veces uno le dan un teléfono y lo anotan en un papel para poder grabarlo cuando no lo estén viendo hay que tener conocimiento de cómo piensa la gente cómo actúa la gente cómo vive la gente para poder tener éxito a eso a que me refiero por tanto en el Infotel estamos haciendo un esfuerzo de cambiar nosotros no de querer cambiar a los estudiantes interpretar el momento que nos ha tocado vivir no como una fatalidad sino como una gran oportunidad y empeñarnos en que esta institución coordinada con las iguales de nosotros con Sinterfort con todos los centros que puedan ayudarnos trabajar para recuperar el tiempo perdido y poder ser beneficiarios y no víctimas de esta cuarta revolución industrial muchísimas gracias gracias al señor como presidente a ver declaro el receso merecido de almuerzo y le van a decir allí mi querida colaboradora Elisa Mariot cómo sigue el programa a qué hora retornamos para seguir trabajando aunque yo le hiciera caso a lo que dijo el presidente nosotros defendemos el trabajo decente entonces el que hace un gran trabajo tiene derecho a descansar sé que si Ampotum me da la disposición en cualquier momento podemos cogernos libres e irnos a la piscina pero creo que ya no va a esa disposición sé que Elisa a qué hora seguimos a las 3.30 acá otra vez les esperamos feliz almuerzo muchas gracias a todos y a todas las 3.30 las 3.30